Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el review o el respectivo resumen del capítulo 1114 del manga de One Piece. Y es que por fin Nakamas tenemos este capítulo que realmente está sumamente interesante. Así que iremos narrando página a página lo que sucede en este capítulo. Comencemos. Este capítulo es titulado Alas de Ícaro y en la portada pudimos ver la continuación de la historia de la travesía de Yamato en Wano. Toma esta espada como una ofrenda al santuario de Egma en Hakumai pasando la tumba de Yasu. Vas a visitarlo representativamente. Le dice Kinemon a Yamato. El capítulo comienza en el nuevo mundo en el cartel general de la marina. Los gritos no se hacen esperar por parte de los marinos. ¿Cómo que el mundo se va a hundir bajo el mar? No puede ser. ¿Qué carajo significa eso? ¿Vegapunk? Mientras vemos como Akainu reacciona pensativo al mensaje del Dr. Vegapunk. Por otra parte, en Moktan, en el reino de lo ridículo, la gente ha comenzado a reírse alocadamente. Este tipo está realmente loco. Son las últimas palabras de un hombre tonto. Lo único que quiere hacer es poner al mundo en caos con tonterías conspirativas. ¿Quién en su sano juicio va a creer que el mundo se vaya a hundir? Con lo que pasamos a la metrópolis acuática Water 7. Lo que dice Punk es creíble y beneficioso para nosotros por el estado de nuestra ciudad. Pero ¿va a pasar en todo el mundo? No puede ser. Esto no es solamente hablar de mareas altas y mareas bajas. Dicen los ciudadanos mientras Curry aparece preocupado. Tras esto, nos vamos a Impel Down. Don Quixote do Flamingo aparece riéndose demasiado. Esto es lo mejor si Impel Down es hundido bajo el mar. Es su trabajo asegurar el bienestar de los prisioneros. No me equivoco, ¿verdad, Magellan? Magellan le dice, bueno, es cierto que el nivel del agua ha aumentado un metro el otro día debido al gran terremoto. Esto generó un pánico tremendo en los prisioneros. ¿Cuántos metros tendrían que aumentar para hundir al mundo? A lo que Do Flamingo responde que si el agua sube solamente 5 metros, muchas de las ciudades del mundo serían hundidas. ¿Se moverá la gente a algún otro sitio más? Tienen que irse a un lugar en las alturas, si lo sabes, ¿no? Con lo que nos vamos ahora a la isla Yojin. La princesa Shirahoshi se ha mostrado muy preocupada por todo lo que está pasando en el mundo, a lo que el rey Neptuno dice que son noticias muy indignantes. Ahora volvemos a Egghead, donde el vicealmirante Hong no puede creer lo que dice Punk en su mensaje. Ahora, ¿quieres que el mundo se ve envuelto en un caos Vegapunk? Los 5 ancianos del Gorosei reaccionan absolutamente molestos. Destruyen esa transmisión. No, destruyan cualquier forma de vida que ustedes escuchen o vean. Nada es importante en estos momentos. Mientras vemos a York diciendo, ¿qué tanto vas a decir, Estela? El mensaje sigue y Vegapunk dice que hablará un poco del futuro. Atentos todos, porque después de este mensaje, en algunos días un terremoto de magnitudes extraordinarias pasará en todo el mundo. Los ciudadanos no lo pueden creer. Vemos a Smootie en Hull Cake diciendo que si se refiere a ese terremoto que pasó hace unas horas y sobre la posibilidad de que Vegapunk ya haya muerto mucho antes de eso. Es así que escucha que Vegapunk dice que el mar aumentará un metro y habrá ciudades que no podrán ser habitadas nunca más. Los ciudadanos no entienden la predicción, con lo que Vegapunk sigue. Habrán playas a las cuales no podrán asistir más porque serán borradas. Si estoy equivocado en esto, entonces no escuchen mis palabras. Con lo que nos vamos a Hashinosu con Aokiji escuchando todo mientras los piratas corren por todos lados asustados. Pero si algo así llega a ocurrir, quiero que escuchen atentamente lo que les tengo que decir. Ese terremoto no fue un desastre natural. Con lo que volvemos a la batalla de Egghead en donde todos los Muiwara protegen a Nico Robin de Satur. Cállate maldito Vegapunk, no digas otra palabra. Grita Satur mientras los Muiwara dicen Lárgate. Todos usan sus ataques en contra de Satur, pero este los manda a volar. Nico Robin usa su Spiderweb para salvarlos. Chopper es aplastado por Satur mientras Vegapunk dice Solamente aguardo que la paz llegue de alguna forma, pero este fue el primero de mis pecados. Satur le dice a Marsh si ha encontrado la planta de poder y Marsh le responde que todavía no. A lo que Satur acota que es el único cuarto que no está destruido, por lo que él mismo irá ahí. Vegapunk dice que, junto a su sueño de obtener energía eterna, quería que el mundo avance hacia el futuro desde el fondo de su corazón, pero mientras vemos como Satur ha llegado al cuarto donde está la Mother Flying. Creo que me acerqué demasiado al sol, dice Vegapunk, mientras que los Grossei dicen que hay que destruir a toda forma de vida en el Lavo Pase. Satur grita que el Dendengmuchi transmisor no está ahí mientras lo vemos parado al frente de la Mother Flying, una llama que está dentro de un tanque de agua especial. Vegapunk dice que explicará todo desde el inicio al final, acerca de lo que está por pasar en el mundo mientras los marines en la orilla de Egghead están gritando aterrorizados porque nada de lo que disparan le hace daño al robot del siglo vacío. Nos vamos con Dory y Brogy, que están corriendo a toda velocidad mientras Luffy salta como loco. Hay que apurarnos, si no vamos a ser rostizados, grita Brogy. Nos vamos a Marihua, específicamente al castillo de Pangea, donde Vegapunk prosigue con el mensaje mientras Im Sama reacciona en silencio. Hace 900 años desde ahora, esta es la historia que tuvo lugar durante 100 años y que culminó hace 800 años. La verdad reside en ese periodo de historia que fue borrado de los libros de la historia. Aparecen los teryubitos mirando a Vegapunk y gritando, Marinos tontos, ¿qué hacen que no están silenciando a ese maldito doctor? A lo que Vegapunk prosigue. Este tiempo fue llamado el siglo vacío. Cualquier cosa de esos años fue completamente desaparecida. Si alguien intentaba saber algo de este siglo vacío, o era silenciado o aparecía muerto misteriosamente. Los teryubitos dicen, Pena de muerte no será suficiente para Vegapunk. Traigan su cuerpo en piezas. Sain Sharia aparece y dice, ¿Siglo vacío? ¿Qué es eso? Con lo que nos vamos a Elbaf. Una sombra está escuchando el mensaje, pero se echa con los brazos atrás a descansar. Esto fue silenciosamente disperso por todo el mundo a modo de mensajes en código que solo muy pocas personas pueden entender. Estos mensajes del pasado, para contarnos la historia, son conocidos como los poneglyph. Dice Vegapunk mientras escucha una risa que dice, Jaguar The Soul está riendo mirando al cielo. Ahora nos vamos a Les Blue en Orange Town, donde una niña le dice a su padre si había escuchado esto sobre el pasado. Veinte reyes se unieron para crear el mundo donde lo conocemos. A lo que el perrito responde con un ladrido. Tras esto sigue el mensaje de Vegapunk, pero el acto de descifrar los poneglyph es estrictamente prohibido por el gobierno mundial, incluso para mí, que trabajaba para ellos. Ahora he puesto el dedo en la llaga, ese es mi segundo pecado. Con la persistencia de un grupo ejemplar de arqueólogos, estos desencriptaron el lenguaje antiguo para la investigación de los poneglyph en el mundo, haciendo una investigación excepcional sin pedir nada a cambio. Volviendo a la batalla de Egghead, donde los Muigwara aparecen heridos. La historia es un cuento, sigue Vegapunk. Nami dice que las nubes se están extendiendo y Brock dice que quizás es lo que dijo Edison para poder caer con el barco al mar. Usopp dice que es cierto, si se extienden podrán caer exactamente mientras vemos a Edison un cuarto solito moviendo las nubes y pidiéndolos Muigwara que no sean atrapados por el gobierno mundial. Afuera de Egghead se arma un alboroto. Ante esto, lo que yo sé es un cuento incompleto del siglo vacío. Podría llenar los vacíos con mi imaginación, pero el mejor regalo que puedo darles es revelarles las verdades de lo que pude encontrar. Dice Vegapunk mientras Brogy le dice a Luffy que no sea tan temerario. El protagonista de este cuento nació hace 900 años en un reino en una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Grita a Punk mientras Luffy salta muy alto frente a Wakuri y grita Tranquilo, esta vez va a funcionar. Haciendo que su brazo se estire y le tire un super ataque a Wakuri que pone su piel ultra dura. Él es muy parecido a Nika el dios del sol, nombrado en Elbaf. Él es un hombre que puede pelear con su cuerpo elástico, mientras vemos a Luffy llorando del dolor por golpear a Wakuri. Finalizando el capítulo 1114 de One Piece con las palabras de Vegapunk. Su nombre es Joy Boy, el hombre que también era conocido como el primer pirata de toda la historia. Y con un mensaje del editor que dice, un mensaje chocante a todo el mundo, él fue el pirata original. Y como ya sabemos Nakamas, la próxima semana no habrá capítulo del manga. Como pueden ver Nakamas, estamos ante un capítulo sumamente interesante. Y una de las cosas que más me ha llamado poderosamente la atención es, o son las palabras finales de Vegapunk, donde menciona la historia sobre el siglo vacío, la historia de Joy Boy como el pirata original. Ya que no queda del todo claro si Nika, el dios del sol, nombrado en Elbaf, y este Joy Boy, en realidad son la misma persona, o si Vegapunk da a entender que son la misma persona. Creo que es algo que aún no falta por descifrar, si estos dos pues fueron la misma persona en el pasado. Pero desde ya podemos ver que la historia que Vegapunk nos comienza a contar en este capítulo podría venirse mucho más interesante en los próximos capítulos. Ustedes que piensan sobre todo lo ocurrido en este capítulo 1114 Nakamas, me gustaría me dejaran sus teorías en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias Nakamas por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima.